Este es un avance informativo de CNM. El Ayuntamiento de Cuernavaca inició la campaña contra el bullying. Se trabajará con las áreas de desarrollo social, educación y salud a fin de buscar reducir este flagelo que a nivel nacional sufren 7 de cada 10 menores. Este 1 de julio entrarán en vigor las modificaciones de horarios de recolección de basura. A la zona oriente tocará los lunes, miércoles y viernes y en la zona poniente serán los martes, jueves y sábado, con un horario matutino y vespertino desde las 6.30 am hasta las 4 de la tarde. En caso de tirar basura fuera de los horarios, habrá multas. Elementos del mando único llevaron a cabo el aseguramiento de una mujer por posesión de arma de fuego y dosis de cocaína. Fue en los ejidos de la colonia Capancingo. Llevaba un arma de fuego calibre 9 milímetros con un cargador con 11 cartuchos útiles, así como 8 bolsas de plástico transparente con cocaína. Esto y más en punto de las 9 de la noche a través de Canal 119 de Cablemas.